Atención, última noticia, podrían continuar las rápidas expulsiones de inmigrantes en la frontera de Estados Unidos después del 21 de diciembre porque el gobierno insiste con el título 42. El título 42 es una herramienta para expulsar rápidamente a inmigrantes en la frontera. Ya fueron expulsados 2.4 millones de inmigrantes. Fue instaurado durante el gobierno del expresidente Donald Trump y fue usado también por el gobierno de Biden. Y la razón es por motivos de salud pública, por la pandemia del COVID. Soy Julio Llanarte, abogado de inmigración y hago este video mientras yo tengo COVID. Solo un poco de dolor de garganta, pero no quería dejar de contarte la noticia. Hace pocos días te contábamos entonces que un juez decretó que debía dejar de usarse el título 42 y el gobierno de Biden le pidió más tiempo hasta el 21 de diciembre para organizarse porque el gobierno teme que cuando se deje de usar esta herramienta la frontera puede ser un caos. Esta noticia es una sorpresa para mucha gente porque en su momento el gobierno había dicho que acataría la orden del juez y que no iba a apelar, pero el gobierno acaba de apelar la medida para que sea revisada por un tribunal superior. En otras palabras, el gobierno está batallando judicialmente para que se mantenga esta herramienta que permite expulsar rápidamente a inmigrantes. Y esta es una batalla que puede durar bastante tiempo. Para no perderte ninguna noticia y poder formar parte de la comunidad de inmigración más grande del mundo, no te olvides de suscribirte apretando la bendita campanita. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que el final del título 42 podía hasta duplicar la llegada de inmigrantes a la frontera entre México y Estados Unidos, alcanzando un ritmo de entre 9.000 y 14.000 inmigrantes por día. El título 42 fue usado para expulsar a unos 2.4 millones de inmigrantes desde que entró en vigor y las autoridades temen que si llega a su fin el título 42, podría haber un éxodo en la llegada de inmigrantes a la frontera. Según estadísticas oficiales, además, entre 6.000 y 7.000 inmigrantes llegan a la frontera todos los días. En total, además, casi 2.8 millones de inmigrantes cruzaron la frontera en el año fiscal 2022 que acaba de terminar, un número que rompió el récord alcanzado en el año 2021. Aquí, el temor, básicamente, es que al levantar el título 42 se agrave la crisis en la frontera. Como te decía, un juez había levantado el título 42 hace pocos días. En este video podés ver más información sobre este tema. No te olvides de suscribirte y gracias por estar.